Tiene la palabra el congresista Velázquez. Presidente, voy a ser muy breve con relación al estadio de esta reunión. Acá hay una propuesta, un acuerdo que ha tomado la subcomisión, y esa propuesta usted la está poniendo a disposición de la comisión para que nosotros votemos, la comisión permanente vote a favor o no, de la propuesta de archivamiento. Yo respeto el criterio de Juan Cheput y el contexto del que él habla, el contexto del que él habla, pero quiero dejar muy en claro para que el país, ilustrar al país, mañana va a ser lo mismo, presidente, que hoy día tengamos cinco, ocho horas de debate porque mañana ya sabremos quiénes queremos tener un fiscal a la medida de nuestros intereses y quiénes están muriendo de miedo y quiénes no. Y aquí es lo siguiente, mi posición en la subcomisión ha sido defender la institucionalidad. Y aquellos que hablan en defensa de la institucionalidad no lo están haciendo al momento de fundamentar el por qué están en contra de este informe. Que el país sepa, hay una denuncia hecha por infracción a la Constitución, hay una denuncia hecha por infracción a la Constitución, por hechos puntualmente desarrollados por el congresista Arana. Lo que ha mencionado el congresista Juan Cheput, que es preocupación, lo que ha salido hoy en un diario, de que los miembros del Consejo conocían, lo que viene del informe, la señora Castro, hoy día no se archiva. Eso están en otras denuncias. Pero si nosotros hubiéramos acumulado las denuncias, ya me imagino que estuvieran diciendo que nosotros estamos blindando, que no nos queremos pronunciar. Que sepa el país que el contexto que hoy día se pone de la persona que es denunciada y cuyo archivamiento se produce es solamente por infracción a la Constitución. Ni siquiera se le ha imputado delitos. ¿Y eso qué supone? La primera conclusión. Que el informe de la fiscal del Callao está en una denuncia que está en trámite. Entonces, no es verdad lo que se dice el día de hoy, ah, con esto estamos haciéndole un grave daño al país, que con esto estamos blindando a la corrupción. Así se quiere presentar a quienes supuestamente se llaman demócratas. O sea, que hoy día el voto de una mayoría es blindaje. Tenemos que hacer el caso del voto de la minoría, para que no sea blindaje. Yo podría pensar que porque el congresista ahí no costa puesto de jefe de limpia a su asesor, yo puedo pensar que las condiciones penitenciarias para los que no son, no. Sí, con mucho gusto, Guillermo, con mucho gusto. Para aclarar. Presidente. Adelante, tiene la interrupción. Le pido que retire lo dicho porque yo no soy el Ministro de Justicia. Yo no he nombrado a ningún funcionario, ni puedo nombrar a ningún funcionario en el Ministerio de Justicia. Y además le digo más, presidente, si hubiera dependido de mí, el doctor Romero se hubiera quedado trabajando conmigo. Yo soy el menos contento con la decisión de que él se fuera limpia. Le hicieron una oferta, la aceptó y en buena hora. Pero yo no he tenido nada que ver con su nombramiento. Lo repito, presidente, para que no sigan insistiendo en falsedades. Me llama la atención que después de la aclaración que he hecho al congresista Galarreta, insista, el congresista Velázquez, que qué, salvo que no estuviera cuando yo hice esa aclaración. De manera que le ruego, por favor, que retire lo dicho o se rectifique, digamos. Presidente, retiro, rectifico. Tengo un gran aprecio por lo que lo hiciste allí en Ocosta. Retiro, rectifico. Lo que he querido es ejemplificar aquellas opiniones tremendistas. Esto no es una comisión investigadora. Qué bueno, qué bueno que nosotros ya en tres años nos vamos y ya no va a haber reelección. Qué bueno, qué bueno. Para que no seguir utilizando este Parlamento para mansear honras indebidamente. Para decir, ahora queremos aplicar una justicia plebiscitaria. ¿Por qué no nos ahorramos el tiempo y le ahorramos el tiempo al país? ¿Por qué no nos dejamos de cobrar y dejamos que las encuestas determinen qué funcionario debe ser idóneo y qué funcionario no debe ser idóneo? La justicia plebiscitaria. O sea que mañana la legitimidad va a estar en función de lo que diga una encuesta u otra. Y ya lo dije en la subcomisión. Si de encuestas se trata, los que tratamos hoy día de defender la institucionalidad y la idoneidad de tal o cual funcionario, nosotros somos los menos indicados. El 95% del país quiere que sea en el Congreso, que no vayamos. Entonces, de eso no se trata, presidente. Yo quiero terminar en lo siguiente. Se ha denunciado por infracción a la Constitución. El denunciante no ha presentado denuncia por delitos. Eso no supone que el pronunciamiento que el día de hoy hagamos con relación a esta denuncia va a impedir que el congresista Cheput, que cualquier congresista haga denuncia por lo que ha salido hoy en el periódico. Se verá en la subcomisión en el momento determinado. No se puede, no hay que sorprender al país. No se puede en un informe que viene por infracción a la Constitución nosotros aumentar y decir, vamos a cambiar, como ha salido una nueva denuncia, regresamos el informe para incorporar los nuevos hechos y las nuevas imputaciones. Eso no es posible, presidente. Eso no es posible en ninguna parte del mundo. Acá se ha hablado, ¿por qué, presidente, yo he votado en contra de ese archivamiento? Y no me he pronunciado en el tema del informe que viene de la Fiscalía del Callao, que imputa al Fiscal de la Nación, ni me he pronunciado en el tema del periódico que ha salido el día de hoy. Porque eso son materia de otras investigaciones, sería adelantar opinión. Pero en tema de la infracción constitucional, yo he dicho dos cosas, presidente, que las vuelvo a reiterar. Primero, que la denuncia que viene del congresista Arana es, dice, denuncio a la falta de ética funcional del fiscal. Y lo dice por dos hechos. Por dos hechos, dice. Por haberse reunido con periodistas en la casa del señor Camayo, y segundo, por haber mentido. Y yo he dicho, si por haber mentido, yo tengo que mandar a un funcionario a su casa a diez años, ¿qué hacemos con el señor Vizcarra? ¿Qué le ha mentido al país? ¿Qué hacemos con tanto alto funcionario que le ha mentido al país? También podría ser, también podría ser. Pero le digo lo siguiente. Presidente, el Tribunal Constitucional, y yo digo, encuentro contradicciones en el informe. Presidente, el informe, si, yo no quiero, la ignorancia es atrevida, presidente. Yo quiero decir lo siguiente. Yo quiero decir lo siguiente. El informe se reduce a eso, sobre eso tenemos que pronunciarnos. No es verdad que lo que hoy día, la decisión que tome, si hoy día la Comisión archiva esta investigación, no sea posible que se le denuncie al fiscal de la Nación. Hay denuncias en curso, pero sobre otros hechos. Entonces, acá la denuncia vino por haberse reunido con periodistas y dos, por no haber dicho la verdad. Yo le pregunté, en ese entonces el ponente de ese informe de la subcomisión agrocomunista, Juan Cheput, hoy día ya no lo es. Entonces, fíjese usted, faltar a la verdad es indebido, es reprochable, claro que es reprochable. Tanto que es reprochable que en el artículo 95 de nuestra Constitución, el constituyente ha creído que un congresista cuando miente puede ser sancionado hasta 120 días. Ahí está en el artículo 95 cuando dice que las faltas disciplinarias, los congresistas podemos ser sancionados hasta 120 días. Tenemos nuestro Código de Ética. Y el artículo 2 del Código de Ética dice que cuando faltamos al principio de veracidad, podemos ser sancionados hasta 120 días. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho el Tribunal? Que en el caso de las sanciones por faltas políticas de infracción, tiene que necesariamente, la fundamentación de la sanción, del proceso sancionatorio, tiene que establecer el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Y yo la pregunta que hice en la subcomisión dije, oiga, ¿cuál es la razón por la que ahora la comisión considera hacer una distinción? ¿Por qué si un alto funcionario como un congresista miente, lo pueden sancionar hasta 120 días? ¿Y por qué otro alto funcionario, indistintamente si sea el fiscal o un vocal de la Corte Suprema por mentir, hay que destituirlo e inhabilitar los 10 años? Entonces, esos criterios tienen que ser tomados en cuenta, nos guste o no nos guste. Tienen que ser tomados en cuenta al momento de procesar un tema sancionatorio. Así como para algunos, y especialmente para el gobierno. Fíjense, todo el gobierno está activamente queriendo echarse al fiscal. Y no es porque se levantaron pensando en luchar contra la corrupción, sino que están asustados. Y ahora nos quieren echar la culpa a nosotros que estamos asustados. Están asustados por el informe Lavallato. Y con eso, y con eso quieren arrasar, con una institución que hay que garantizar su autonomía, que quieren arrasar, presidente, porque así como para algunos, para algunos es prioridad el tema político, yo creo que para nosotros tiene que ser prioridad garantizar a los peruanos, especialmente a los más vulnerables, es que haya un Ministerio Público que haga su función en el marco de la Constitución, tratando a todos los peruanos por igual. Entonces, y lo decimos con la autoridad de que a nosotros nos han investigado también el fiscal Pablo Sánchez, y nosotros no denostamos de él porque es un buen fiscal. Entonces, acá de lo que se trata, presidente, es querer aplicar una justicia. Ah, las encuestas dicen, lo que dice la calle, está desprestigiado. ¿Y dónde está el honor de las personas? ¿Y dónde está la reputación? De repente para algunos no es importante. Pero esta decisión que toma el Parlamento vincula al Poder Judicial, ya no solamente vincula al Poder Judicial, porque no es un antejuicio político, sino es un juicio político. Hoy ya vamos a sancionar, o no, a un alto funcionario destituirlo. Y eso siempre será un baldón, no solamente para él, sino para su familia, para eso. Por eso, presidente, sí, en la página 30, recuerdo claramente, la conclusión del informe decía que, en efecto, que la conducta de, en el caso de las infracciones, nada más de infracciones, yo no me he referido a los otros temas porque no están en el proceso. Se ha dicho de que es una, el faltar a la verdad es una falta ética y que afecta a la ley de la función ética del servicio público, entonces estamos confundiendo falta ética con falta política. Y además, porque en el artículo 158, cuando se habla de la autonomía del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, mejor dicho, los hechos que sustentan este informe fueron desarrollados en el momento en que el señor no era todavía fiscal de la Nación. No era fiscal de la Nación. Entonces, se va a decir, se va a decir, se ha dicho también, oh, los audios con el señor Inostrosa, eso se va a ver en las próximas denuncias. Porque yo también podría decir que el señor Kuczynski, oye, como el Presidente de la República, se ha reunido con un investigado por corrupción. Entonces, Presidente, yo creo, invoco que actuemos con firmeza, con serenidad y en función del informe. Y yo, y yo voté en ese momento porque se trata de infracciones constitucionales. Los hechos que hoy día se describen, inclusive el hecho que ha mencionado la respetable congresista Montenero, ese informe está en otra denuncia, que la vamos a ver. Se va a ver. La decisión de hoy día no inmuniza a nadie. Por eso, Presidente, quería decir que, ¿cuáles son las razones por las que nosotros, en este caso, consideramos que no están debidamente acreditadas las infracciones constitucionales? Leí en ese momento la conceptualización y el informe que había hecho el ilustre constitucionalista Domingo García Belagunde. Todos coinciden que hoy día la infracción a la Constitución tiene una fisonomía. Uno no la puede estirar como un chicle y decir, sí, pero yo la voy a estirar porque creo políticamente que el contexto, que los medios, que las encuestas, son respetables los medios, las encuestas, pero no son elementos para imponerle una sanción a una persona. Por eso, Presidente, yo me ratifico en que, lamentablemente, lamentablemente, y no quiero cuestionar la incapacidad de quien ha hecho el informe, sino que no hay conexión entre los hechos que se han denunciado y las propuestas de infracción. No hay conexión. Y al no haber conexión, tenemos que ser responsables en decir las cosas como son. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el congresista Cheput. Presidente, una vez más he escuchado al congresista Velázquez Jesquén, igual que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, hablando de cualquier cosa menos del informe. Yo no he sustentado el informe. Yo no lo he sustentado. Yo he aportado, obviamente, un elemento llamado contextualización, porque, obviamente, considero que tiene que ser importante para una entidad de reflexión como es la Comisión Permanente. Si nos vamos a ceñir a lo que plantea el informe, pues, claramente está de que tiene que ver con la reunión con los medios de comunicación en casa del señor Antonio Camayo Valverde, la negación pública de esa reunión por parte del señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y las coordinaciones irregulares entre el señor Pedro Chávarri Vallejos y el señor Inostroza Pariachi. Ya que me ha permitido traer este tema a colación, que no lo pensaba hacer, pero ya que lo ha mencionado el congresista Velázquez Jesquén, pues, pasaré a señalar... Señor Presidente, el congresista Mulders creo que quiere una interrupción. Delante, congresista Mulders. Mire usted esa contradicción. Comienza su intervención diciendo que el congresista Velázquez habló de cualquier cosa menos del tema, y ahora quiere refutarle algo de lo que ha dicho el congresista Velázquez. Entonces, si habló de cualquier cosa, ¿por qué lo quiere refutar? Bueno, continúe, por favor. Una vez más, la retórica del congresista Mulder, jugando con las palabras. Acá, señor Presidente, el asunto de fondo es que sobre los asuntos de fondo no han dicho absolutamente nada. Ni el congresista Mulder, ni el congresista Velázquez. Nada de nada. Ahorita se ha hablado. Bueno, señor Presidente, entonces, si nosotros, para retomar la calma, señor Presidente... El congresista Mulder creo que quiere otra interrupción. Yo no tengo ningún inconveniente, señor Presidente. Para mí... Segunda interrupción, con el congresista Mulder. Yo solamente le pido al señor Sheput que se tranquilice, que esté calmado. Él puede hacer la defensa que quiera hacer, Presidente, y la va a hacer. Como cuando defendía al señor Toledo después de los 20 millones de Cotebas. Lo va a hacer. No tiene problema por eso, pero que lo haga con calma. Continúe, con el congresista de Sheput. Gracias, señor Presidente. Una vez más, los argumentos del principal defensor del señor Presidente, Alan García, y de todo su entorno. Pero yo no voy a pisar el palito, señor Presidente, porque calmado estoy. Lo que estoy es indignado. Indignado porque creo yo de que en estos momentos no estamos tomando con conciencia lo que significa esta acusación constitucional. Como bien se ha señalado, hay otras acusaciones constitucionales en marcha. Pero acá, esta acusación del congresista Arana, tiene que ver con una negación sistemática ante toda la nación de parte del señor Chávarri. Él decía de que no había existido ningún tipo de reunión, y luego, después de que es capturado el señor Antonio Camayo, en una entrevista en el diario El Comercio, ahí sí reconoce la reunión. Eso no constituye acaso una infracción constitucional, sí la constituye. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución, y tal como dicen las propias sentencias del Tribunal Constitucional del 2006, en el caso Luz Salgado, la pérdida de confianza en el funcionario, la pérdida de confianza en el funcionario, tiene que ver claramente con lo que significa una infracción constitucional. Ahorita podríamos entrar de nuevo a debatir punto por punto del debate, pero eso no es el sentido, señor Presidente. Acá el sentido tiene que ver con que el fiscal Chávarri niega, miente, con lo cual pierde transparencia, pierde ante la opinión pública credibilidad, y eso le hace daño a la propia institución. Por otro lado, él también niega una reunión, el señor Chávarri, hace negaciones de conocer al señor Inostrosa. Él dice que no es su amigo que lo iba a denunciar por atreverse a involucrarlo en acciones en las cuales él no tiene nada que ver, y luego en la subcomisión de acusaciones constitucionales dice que sí lo conoce. Podríamos abundar en más detalles, señor Presidente, pero creo yo que acá lo que tenemos que hacer es ver si este informe o esta conclusión de la subcomisión de acusaciones constitucionales es rechazada o no. Yo considero que tendría que ser rechazada para que vuelva a la subcomisión o buscar un instrumento para que esto pueda pasar al Pleno, pero de ninguna manera debe aceptarse esa conclusión. Gracias. Tiene la palabra el congresista Meléndez. Gracias, presidente. Para nadie es un secreto, presidente, que el partido APRISTA ha manejado durante años el sistema de justicia en el Perú. A ver, que retire esa... Es por eso, señor Presidente... Presidente, no le voy a aceptar que haga este tipo de imputaciones antiapristas. Que el señor retire su palabra. Que nos explique el señor Velázquez que retire y el señor... ¿Por qué el señor Alan García le ha condecorado a un juez corrupto como el señor Inostroso? Congresista Meléndez. Esos son mentiras. A ver. Por favor. Por favor, congresista Mulher. Miren, está pidiendo que retire... ¿Qué palabra, señor? ¿Qué palabra quiere decir? Es decir que el APRA maneja el Poder Judicial. Retíralo. Lo retiro, señor presidente, pero no lo retiro de mi pensamiento. Ok. Continúe, continúe, congresista Meléndez. El señor Velázquez ha dicho una mentira. Bueno, si tú te crees el único ilustre congresista, entonces quédate solo en el Congreso. Yo creo el único, pero sí superior a ti de todas maneras. Bueno, será superior por la edad, congresista. A ver, hay que evitar aludirse, por favor, ¿eh? El congresista Velázquez dijo que queremos un fiscal a nuestra medida. La verdad, presidente, es que los que tienen un fiscal a su medida son ellos. Por eso es que el señor Chávarri ha cometido una interferencia en una investigación sobre la línea del metro que involucra al señor García. Este tipo de actitudes, presidente, no se pueden permitir. Imagínate tú, presidente, un señor fiscal que también está involucrado, según la fiscal del Callao, está involucrado en una organización criminal, ¿qué tipo de investigación le va a hacer al señor Inostrosa? A ver, por favor, invoco al orden, la tranquilidad, por favor. Sí, continúe, congresista, Beléndez. Estoy hablando, estoy hablando de su comportamiento, el fiscal de la Nación, señor congresista, eso es lo que estoy hablando. Diríganse, por favor, a la mesa, por favor. De repente no ha leído el congresista, ¿qué infracción ha cometido? A ver, por favor, vayamos al tema que nos tiene el día de hoy, el tema del informe de la subcomisión. En eso estamos, presidente, estoy haciendo una introducción, porque acá solo los abogados se creen dueños de la verdad. O sea, los que tenemos otra profesión, estamos por gusto en este congreso. Entonces, que haga una ley, que solamente los abogados pueden ser congresistas. Acá hay todo tipo de especialidades, presidente. Una interrupción, por favor, cita a Belén. Muy breve, presidente, sin faltarle el respeto al colega congresista. Pero cuando él dice una inexactitud, no voy a decir mentira porque no quiero ofender. Cuando ante la televisión un congresista dice cosas que no son ciertas, cuando dice que el fiscal Chavarri ha interferido una denuncia sobre el no sé qué cosa. Eso lo investigan los fiscales provinciales. Y hemos visto que hay fiscales que inclusive tienen tanta autonomía que se van a México a decir que lo que hicieron los terroristas acá fue una guerra civil con los peruanos. Se han ido a México, están hablando los abogados.